Hola amigos de Telemundo Houston, los saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Gulf Coast Regional Blood Center los invita a comprometerse por vida donando sangre este jueves 21 de julio de 8 y media de la mañana a la 1 de la tarde en el Centro de Tecnología en Houston, ubicado en el 410 de la calle Pierce. Para mayores informes usted puede llamar al 832-476-9284 o visitar su sitio de internet giveblood.org. Y como siempre yo los espero muy tempranito en Breves AM de Telemundo Houston en punto de las 6.24 de la mañana. ¡Juntos somos Telemundo!